... Uno puede ver las personas disfrutando la comida, hablando otros idiomas. ¿Qué están diciendo? ¿Quién sabe? Pero están disfrutando. 20 años atrás, empezamos a trabajar como las cuerdas y cocidas. Ahora tenemos una manera de expresarnos. Trabajar y trabajar y guardar mi dinero. Lo que es muy interesante con el corn y descubrimos de todas estas varietales, es que puedo mezclar y hacer masa con cada tipo de tipo. En un modo, nuestra pastora es una especie de identidad Chicano. No hay una identidad. No es aquí o ahí, tampoco. Creo que es una nueva experiencia para todos. Gracias, para todos. Muchas gracias. Gracias, por ver el video. Gracias.